Hola, bienvenido a esta quinta entrada en la que vamos a continuar la movilet de login que vimos en el vídeo anterior. Haciendo memoria, la movilet se quedó de tal modo que teníamos toda la interfaz gráfica hecha, pero los datos de usuario que introducíamos se chequeaban mediante un array que había en el código de email. Entonces nos faltó, para terminar, nos faltó hacer que esta aplicación, esta movilet, se conectara a un backend, a algún sitio, y fuera en ese sitio donde se comprobarán las credenciales y en base a si son correctas o no son correctas, nos devolverá la respuesta. Igual que ahora comprobamos los datos locales y si son correctos, devolvemos true en autenticación, o si son falsos o incorrectos, o lo que sea, devolvemos error. Pues es lo mismo, simplemente que esta parte ya no la tiene que hacer falseada la movilet de login, sino que la tiene que hacer el backend comprobando a los usuarios en algún lugar. Bueno, lo primero de todo es terminar la movilet de login, que en realidad estaba terminada. Simplemente hay que ir al código y donde nosotros teníamos comentado el writeOnlineContainer, lo descomentamos para que vuelva a funcionar. Entonces aquí se graban los datos del contenedor. Se hace el writeOnlineContainer con la key del contenedor que deseemos y los datos que vamos a mandar. Y se lanza al trigger para que este contenedor u otros que hayamos grabado salgan hacia la nube, hacia el backend. Eso para escribir. Y luego para leer, lo mismo. Quitamos la parte comentada. Y la parte que estaba descomentada ahora ya no nos sirve a nada porque esto es lo que hackeaba falseando el login. Pues ahora la borramos. E incluso la función del bloque Sync Don't LataSignament también la podemos borrar porque ya no lo vamos a necesitar. De este modo, cuando avancemos en la pantalla de login se mandarán los datos y cuando entremos en nuestra Epsilon de Callback se leerán. Y si ha sido un error de conexión, indicará que es un error de conexión. Si ha habido algún otro tipo de error lo mostrará. Si ha sido, no un error, pero un suceso erróneo, pues nos lo indicará. Y si ha sido un suceso igual a true, pues dirá que nos hemos autenticado. Y esta movlet se cerrará porque ya nos habremos autenticado, pues ya habremos terminado con ella. Vale, guardo los cambios y... Le doy a enviar. Vale, entonces escribo lo que sea. Si deshago un segundo los cambios, teníamos que Carla era Quewerti. Vale, o Pepe1234. Vale, entonces si pongo Pepe1234... Para empezar ya está intentando hacer la conexión. Ha tardado mucho y luego finalmente ha dado error de conexión porque es que no hay ningún backend aún. Y si pongo Carla, pues pasará lo mismo. Hay una cosa que quiero hacer y que no tengo hecha. Es donde el usuario... Vamos a usar la función de mel... Ehm... 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 Como era. Vamos a buscar la documentación. Y ya está, es simplemente que empezará por To. HooperCase. Va a pasar el... La variable usuario a mayisculas y mandarla en mayúsculas. Vale, simplemente era eso. Ehm... Para que en el campo Username no sea casi sensitive. Siempre hará la comprobación en mayúsculas. Y la contraseña así. Ahí puedes escribir mayúsculas o minúsculas. Vale. Esto es la parte de mel. Ya dejo estos cambios enviados. En cuanto a la parte de... De scripts de... Math. Ehm... Aquí esto es más complejo. Primero necesitamos... Una nube... De mobilizer en la cual hayan activado para nuestro usuario el bloque de... Register scripts. Una vez nos hayan activado esos permisos podremos crear scripts. Y podremos ver el... Los eventos... Los scripts de eventos. Las librerías. Scripts genéricos. Y otras cosas. En... En este caso necesitamos un... Un... Un evento. Lo voy a crear ya. Aunque no haya código. Ehm... Para crear este script le damos al más. O al nuevo. Le decimos que queremos... Ehm... Para... Para el portal. Vamos a generar un script que va a capturar el evento... Online. Container. Recipt. Y... Y aquí escribir algo, lo que sea, porque si no, no... No nos deja guardar. Bueno, no me falta una cosa muy importante. Este script va a capturar los eventos que va a generar la movelet con cuya key es SCN de escenario barra baja login. Validar. Guardar. Y si... Bueno... No le he puesto el teléfono. Ahora se lo acabo de aplicar. Aquí le pongo el device address para que solo salte este evento para... Las movelets con esta... Movelet key. Y... En concreto para mi... Device address. Esto no hace falta ponerlo. Pero yo lo estoy poniendo porque en este... En este sistema ID en el que estoy. Hay muchos scripts. Y entonces para que no... Estorben. Pues estoy filtrando... Para que solo se muestren los scripts para este dispositivo que es el que estoy usando. Así no... No estorban. Vale. Aquí se crea el script en maf. Este script se programa en el lenguaje de programación groovy. Que es el lenguaje de programación de scripting de Java. Y podríamos aquí empezar a programar. Pero esto... Esto es un editor que... Es una birria. Entonces que podemos usar. Pues podemos usar Eclipse. Para poder usar Eclipse... Cuando... En... Ayuda a instalar nuevo software... Pusimos... El repositorio de mobilizer... Para la versión de nuestro Eclipse... Aquí nos sugería... Dos plugins. Nos sugería el de programación en XML para crear Movelet. Y también nos sugiere el mobilizer application framework. Yo en su momento en el vídeo marqué todo. Pero por lo que sea... Ahora mismo el repositorio está caído. Pero solo el de este plugin. El de XML se instala correctamente. Pero el de MAF... O el de user application framework... Está caído. Y en su momento pensé que se había instalado todo. Porque no atendía lo que me estaba... El mensaje que me mostró. Pues... Ponía que no se podía acceder. Que no se podía... No se pudo instalar. Entonces... En realidad no lo tengo instalado. Y si lo intento ahora... Pues sí que he caído. La semana pasada hubo... Un momento que funcionó. Ayer no quería ir. Ahora tampoco quiere ir. Entonces... En este entorno de desarrollo no lo tengo puesto. Lo intenta, lo intenta, pero... Al final da error. Y esto es el plugin en la versión 2. En su momento también hice la prueba a instalar la versión 1. Y me funcionó. Pero es que ahora la versión 1 también está caída. No sé qué está pasando. En fin. Pues bueno, te dice que no se ha podido conectar. Que no se puede instalar. Vale. Por eso tengo aquí otro ID. En este entorno de desarrollo si me voy a ayuda a instalar nuevo software. En mobilizer. Dice que todo está instalado. Y si me voy a elementos instalados. Filter por mobilizer. Me dice que tengo instalados los dos. Así que voy a seguir con este otro entorno de desarrollo. El de la izquierda lo voy a usar para los XML. El de la derecha lo voy a usar para MAF. ¿Cómo hacemos un nuevo proyecto en MAF? Pues archivo. Nuevo proyecto. Y aquí saldrá mobilizer MAF proyecto. Lo voy a llamar test1. Igual que mi proyecto en... 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 En el otro ID. Porque todo esto son pruebas. Eh... Y finalizar. Vale. Esto me ha creado esto. Entonces aquí yo puedo hacer nuevo. Clase... De gruy. Eh... Login. En realidad al nombre que le pongamos da igual. Solo queremos... Un ID en el que poder programar. Al menos por ahora. Nos va a crear... La clase pero es que tampoco queremos la clase. Porque vamos a programar un script. No una clase. Entonces... Una cosa muy importante. Y es necesario saberlo porque es... Desde donde vamos a empezar con todo. Es... Que nuestro script... En... En este bloque. En este momento. Tenemos acceso a una variable. Que... Aquí no se nos informa. No se nos indica que está... Disponible. Pero que es... Con la variable con la que tenemos que empezar. Que es la de... MathContest. A partir de... A partir de... Esa variable. Pues podemos crear el resto de objetos. Eh... En Groovy. Podríamos decirle... Def... Def... Mi... 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 Mi bar... De mi variable. Igual a... Math Contest. Y aquí ya tendría mi variable de... Que me viene ya... Creada... Prefinidamente. Y... La tendría volcada aquí. Esto no es muy útil porque estamos creando una variable mybar de tipo sin definir, igual que en javascript las llamamos var o en php, en php no ponemos nada creo, ponemos dólar lo que sea y ya se estaba creando, si no recuerdo mal. Bueno pues aquí se pueden crear de esta forma pero esto me imposibilita que yo ponga aquí mybar punto yo sé que mycontest me permite, bueno miento, mycontest me permite un get notification pero no hay otro completador ¿por qué? Pues porque no sabemos de qué tipo es esta variable, es en tiempo de ejecución cuando tomará el tipo pero nosotros lo queremos ya, entonces es muy interesante, de hecho si yo cojo mi mybar contest y lo pongo aquí e intento autocompletar, tampoco sé, no puedo autocompletar porque es que no sé de qué tipo es. Entonces lo más importante antes de empezar es pasar mi mybar contest que es la variable que me viene de mobilizer y volcarla a mi propia variable de context. Y indicarle el tipo que es maf context. Ahora que ya tengo eso puedo decirle, vale pues contest get notification manager, ya tengo autocompletador porque esta variable que me viene de mobilizer ya la ha pasado mi variable que tiene un tipo concreto y ahora que el líder, el entorno de desarrollo de Eclipse sabe de qué tipo es pues ya tengo autocompletador. Incluso me ha hecho el import de la librería, de la clase que necesito. Vale pues aquí voy a escribir unas cuantas cosas que necesito, primero necesito mi mybar contest que ya lo tengo aquí, necesito mi get notification manager, esto me va a devolver una variable que se llama notify y esto es de tipo math, bueno esto en realidad. A ver si me deja, a ver si me deja, get notification, get notification, me falta un igual por eso me está dando error, get notification, ahí me dice que es un math notification gateway. Entonces, math notification gateway. Entonces, math notification gateway. Y también voy a necesitar un boolean debug. Debug, no, debug mode igual a true, esto no sé si lo usaremos pero lo pongo aquí también ya, vale. Aquí ya tenemos dos o tres variables que ya podemos hacer cosas con ellas. Como queremos leer un online container, tenemos el método context.getonline... A ver... Claro, no me quería funcionar. Esperamos, esto no causa error. En este eclipse no tengo el autocompletador configurado, entonces... O sea, el autocompletador, el maquetador personalizado. Dev.dev.tem es igual a context.red.online.com. DataContainer. Esto es un list maf upload dataContainer. No sé por qué no me quiere... No sé. Bueno, pero es así el método. Al context le decimos getOnlineContainers, esto nos puede devolver varios contenedores porque desde mel, cuando hacemos el write, podemos hacer esta línea varias veces, con caches distintas, por supuesto, si no se van a achafar, y luego lanzarlos todos de golpe. Entonces aquí obtenemos una lista de clist, dataContainerList. Lo primero que hay que hacer es iterarla, para tratar cada uno de ellos. Hacemos un for, y esto se itera de maf upload container dcin dclist. En cada iteración, bueno, en cada iteración. Al final de la iteración, siempre vamos a querer hacer un contest.addOnlineContainerReplay. Esto tiene dos parámetros, que os lo digo yo, me tendréis que creer, que es contkey y repli. Contkey es el nombre de la key del contenedor. Lo lógico es que sea la misma key que el contenedor de entrada, para poder leer el contenedor en mel, y repli es un hashtable de datos que vamos a mandar. Entonces, bueno, en el primer vídeo, no sé si lo dije en el vídeo o lo escribí en el blog, ya os dije que maf, maf laser está un poco verde, ya lo estamos viendo. Que esto no me lo quiere autocompletar, esto tampoco, así que bueno. Vale, necesitamos más variables para trabajar. Bueno, primero voy a poner el trycats, aquí un trycats. Uy, eso no lo quería ya hacer allí. La idea es, en cada iteración, intentar leer los datos y hacer lo que queramos hacer. Si es posible, perfecto, devolvemos nuestros datos de nuestro login. Si esa obtención de datos, o ese trabajo con los datos, etc. da algún error, debemos devolver un error. O sea, preparamos el error, aquí como excepción. Y finalmente devolvemos los errores posibles y también la ck. Es decir, suceda lo que suceda con la iteración del data container, siempre vamos a devolver una respuesta. La que sea. Puede ser que ha ido todo bien, que ha habido una excepción, lo que sea, pero siempre te ponemos una respuesta. Porque lo contrario de no devolver una respuesta, para nuestra moblet, es error de conexión. Por eso todos engloban un trycats. Muy bien. Entonces, ahora sí, necesitamos muchas variables. String con key, esto es igual a dc.getKey. Esta sí que me la autocompleta. Más cosas. Más cosas. Object. RequestData es igual a dc.getObject. Y como parámetro de entrada, containerKey. Esto va a coger el contenedor de que estamos iterando. El contenedor 1, el 2, el 3, el que sea. Primero cogemos su key, su nombre, identificativo. Cogemos sus datos, indicándole la key. Esto nos lo devolve como requestData. Y ahora vamos a preparar unos Heistables. Y ahora vamos a preparar unos Heistables. Ojalá. Doctor, hacer esto es igual a 3, a 2. Y ahora vamos a preparar unos Heistables. Todo eso es igual a 2. Ojalá. Doctor, hacer esto. No, Herbert. También para el video de este proyecto découvrir. Este datacontainer que nos llega tiene una key, según la key vamos a poder querer hacer una cosa u otra, porque en nuestra movelet puede tener, en el flujo de pantallas puede tener varias escrituras, varias datacontainer online y según la key querer hacer una cosa u otra. En nuestro modelo de login podríamos, ahora solo tenemos el de login, pero podríamos dar la posibilidad de cambiar la contraseña, por ejemplo, pues habría que según la key del contenedor, pues sabremos que código tenemos que ejecutar o no. Esto lo hacemos con un if, simplemente un if, en el cual decimos cont key equals. a cont login, creo que lo llamamos, ahora lo voy a comprobar, cont login, eso es, si mi contenedor de entrada, su nombre es igual a cont login, entonces haz lo que tengas que hacer aquí, que nuestra movelet permite cambiar la contraseña, entonces tendríamos setpassword o change login password podríamos tener, como no es nuestro caso, pues solo es if. vale, aquí hay un nuevo grater que es el interrogante, esto de aquí es lo mismo que si nosotros ponemos esto, en java tendríamos que escribirlo así, pero en groovy podemos escribirlo así, significa si mi variable de tipo string llamada cont key no es nula y su valor es igual a esta cadena que yo le paso, haz lo que sea, pues aquí es lo mismo, si no es nulo y es igual, pues haz lo que sea, como vemos es más corto, pues se puede escribir así o se puede escribir de esta forma, las dos funcionan. vale, más variables, string, tenemos username, password y sline, otro trycats aquí queremos username es igual a request request, request data, que está aquí, ahora, request data punto get object, no me lo quiere autocompletar nada, bueno, y aquí le pasamos un string de la cosa que queremos recuperar, el campo, el campo es username hacemos lo mismo para password y volcamos los datos a estas dos variables aquí un apunte porque si no lo tenemos en cuenta podemos perder mucho tiempo aunque desde mel escribamos aquí siempre un array esto es un array esto es un array tiene un campo, dos campos, tres campos, una agrupación de tres campos si mandamos dos o más campos la forma de sacar los datos es así request data, get object, username request data, get object, password y sacaríamos los campos todos los que quisiéramos sin embargo sin embargo, cuando desde mel solo tenemos uno aunque lo guardemos en formato array aquí solo tenemos uno es un array con un elemento que se llama username y tiene un valor es decir, aquí estamos grabando seguimos grabando un array vale, pues aquí la forma de leer los datos ya sería distinta cuando solo mandamos un campo se quedaría esto así request data pasaría a ser un username no tiene get.get ni hay nada que obtener solo es un valor es importante saberlo porque si lo intentamos leer así nos da error saltar a la excepción vale y luego tengo es line es igual a user bueno, esto es una cadena de texto user username es igual a username dólar user name esto lo estoy preparando para en caso de que de excepción en realidad este código es muy sencillito pero en otros códigos ante posibles excepciones pues me preparo yo un mensaje para pintar en el catch de hecho este mensaje no se pintaría aquí sino que se pintaría en si no recuerdo mal en el catch de abajo no, si que se pintaría este primero bueno ya lo iremos viendo a ver aquí tendríamos un if con un else si el if se cumple vamos a poner aquí un truco de momento lo que queremos que suceda es repli put es decir es decir en mi data container de respuesta o sea data container en mi hash table que luego a la hora de la verdad esto lo va a convertir internamente en un data container que veremos en la nube pero no me estoy adelantando lo veremos después entonces aquí tengo que poner un un dato que voy a devolver si mi login es true quiero que devuelvas un suces true si no es true pues false además si no es true quiero que hagas un mensaje mensajes put y aquí quiero esta esto es un un hash table que se va a recuperar en en mobilizer como un array de errores entonces por un lado tendré la key si me voy a get mensajes recordemos que por un lado tendré la key y por el otro su valor aquí estoy iterando la array así que en cada iteración se copia la key a la i a la variable i y si quiero sacar su valor es array la key del del elemento que estoy iterando y me saca su valor vale por qué digo esto pues si sólo voy a devolver un mensaje y siempre sé que sólo es uno pues puedo poner aquí un uno y aquí le pongo error login por ejemplo pero si no sé cuántos son o estoy recuperando una iteración de errores o lo que sea el índice del array tiene que respetar ciertas bueno iba a decir normas pero no son normas son limitaciones de mobilizer en mobilizer cuando estás iterando aquí los elementos aunque los estés iterando en for ascendente iteraría primero el elemento 1 luego creo que pasaría al 11 luego al 2, 3, 4 porque los compara como no como números sino como cadenas de texto a dónde quiero ir con todo esto pues que si prevemos que el máximo de errores son 999 pues sería bueno que a la izquierda pusiéramos ceros y para no estar pendientes en tener que poner 001 002 003 para cada mensaje esto lo podemos automatizar de la siguiente forma existe la utilidad de string utils utils punto left left no eso no lo quería yo ehm left path string utils zer string no es esa de amazon es que me ha puesto la que no es ha ido muy rapido string utils Age lang 3 esto quiero yo Esto tiene como parámetros de entrada el número que queramos, un 1, luego el número de dígitos, un 3, y luego el carácter con el que se va a rellenar, pues un 0, entonces esta utilidad va a convertir la key 1 en 001. Por lo largo tampoco es plan de estar aquí pendiente, pues este el 2, este el 3, no, pues podemos hacer un, 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 un mensajes, si quiere, punto size, más, necesito un string, así que hago eso, entonces va a sacar el tamaño actual del array de mensajes, si hay 5 elementos, tendremos los elementos 0, 1, 2, 3 y 4, entonces me va a decir que tengo 5 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 5 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 5 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 6 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 6 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 6 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 6 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 6 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 6 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 6 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? 6 y el nuevo va a ser el quinto, vale, ¿qué más necesito? ¿dónde estoy? de Cs credentials incorrect también quiero un repli .put y también quiero notify write write de buch ehm . 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 para que se escriba esto como log en el monitoring de la nube y por último vamos a esta es la línea que me chirría yo creo que esto debía estar en otro lado pero bueno, la moveré si no tiene que ir aquí porque tengo mis hash table de mensajes pero esto hay que meterlo como un elemento del del hash table de repli es decir, tengo que meter mi hash table de mensajes dentro del hash table de repli solo voy a devolver un hash table que luego dentro puede haber cadenas, variables o sea, números enteros o otros hash tables como tengo aquí preparados porque si miremos el código lo que nosotros nos esperamos es o el hash table de errors o super array de errores o el de mensajes vale y si esta operación conllevara una excepción pues vamos a preparar también el código de la excepción ¿qué hay que hacer? pues en realidad es muy parecido a esto vamos a decir que queremos un de data recibet is invalid y vamos a pintar como texto de la excepción el valor de slime esto no lo he dicho antes pero igual que se puede hacer en PHP en groupie podemos meter variables definidas dentro de una cadena de texto sin necesidad de concatenar con el más de hecho cuando esto se hace con el dólar a la izquierda y como decía de hecho cuando lo hacemos vemos que el string es azul pero si en el momento que pongamos una variable dentro las comillas pasan a ser de color rosa el dólar también y la variable pasa a ser en color marrón el resto sigue azul así nos nos percatamos de que de que está haciéndolo bien de que está tratándolo como como variables dentro de un string vale pues necesitamos hacer eso luego esto va a ser un nuestro no de mensajes porque como ha sido una excepción lo vamos a meter como errores cuenta cuantos errores hay uy y me creas el índice y aquí ya no quiero modo debug pues aquí siempre voy a grabar un log en la nube y va a ser no de debug sino de tipo error tampoco lo he dicho esto tiene dos parámetros el primer parámetro es el texto corto de unos 100 caracteres o así y el segundo puede ser un texto largo que se ve en los detalles del log y podemos meterle incluso la excepción directamente y nos meterá toda la parrafada de la excepción de hecho es lo que voy a hacer como texto largo es la excepción entera y el texto corto pues el mismo que devolvemos al usuario este error de mensaje que va a recibir el usuario es un poco feo pero es que tampoco debería de suceder excepciones al al tratar el login si lo hemos programado bien esto no se debería de mostrar al usuario a ver que más aquí acabaría el tratamiento de nuestro login tendríamos aquí el catch general teníamos el propio de los datos aquí tenemos el genérico el más externo y esto es pues también es igual que el de arriba nos da igual el tipo de excepción si nos salta aquí que nos saltaba aquí la excepción se guarda en en el mismo hashtable de excepciones de errores lo único que como esta es más general veo que tengo aquí mis apuntes que lo que hago yo de normal es un clear o sea si me ha dado alguna excepción arriba me da igual como ha salido una más fuerte te voy a mostrar al usuario me refiero voy a mostrarle primero borro todo lo que hubiera por arriba y voy a mostrarle la que acaba de saltar entonces yo aquí tengo un excepción dos puntos x red mensaje podemos seguir concatenando con el más si lo preferimos o podría haber puesto dólar y ponerlo así lo que pasa que ya cuando llamamos a métodos de un objeto queda un poco feo bueno se puede usar a dos formas notific write error y aquí tengo en realidad se parece bastante al de arriba igual se podría haber puesto estos dos en una variable como hemos hecho arriba pero bueno hasta aquí sobra porque es que me he copiado el código de arriba y hasta aquí también sobra y finalmente y lo más importante tenemos que hacer un ACK para que el cliente pueda saber si es un error de conexión o no tenemos que hacer un if error .size igual a igual a 0 and repli .size igual a igual a 1 a 1 porque justo acabo de meter esta línea entonces esto es un un error y el error es error dos puntos de receiped container ok comillas comillas has no as sig red response $ cont key es decir si después de hacer toda esta parrafada resulta que en ningún if hemos tratado la key del contenedor que estamos iterando pues finalmente como error es es cero y no hemos tenido errores pero tampoco hemos tenido ninguna respuesta salvo la feca que me estoy aquí ignorando porque he puesto valor a 1 pues si no tengo nada que mandarle al cliente pues lo que ha sucedido es que yo no he tratado el contenedor de entrada igual porque aquí sin querer he puesto login y esperaba un login o porque no está terminado el backend bueno pues tengo este if para eso y luego if si error error size no size es mayor que cero pues ahora si hago parecido a lo que hacía con los mensajes que es decirle errors mi array de mail llamado errors aquí error es que lo estaba escribiendo mal mete mi has table de errores en mi repli elemento error y y y y y con esto está todo ahora hay que hacer la comprobación de login porque esto está falseado por no tocar bases de datos ni master data ni nada de nada vamos a hacerlo todo falso aquí también igual que hacemos con con mail desde el cliente voy a decirle un hash map o hash table en realidad hash table no lo uso por gusto lo uso porque es el tipo de dato que usa estas funciones pero aquí como no no tengo ese problema pues voy a usar un hash map map vale entonces tengo mi users punto put tengo el usuario pp con contraseña un dos tres cuatro Sara con contraseña uno 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 y Carla Carla con contraseña que 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 uer t entonces aquí y en vez de true si users punto con container key username username y users get username punto equals password si el usuario que yo he recibido está contenido entre mis usuarios disponibles para autenticarse y el usuario que bueno esto después y después de comprobarlo el usuario que yo he introducido tiene como contraseña la que yo tengo guardada pues su test true y en principio esto es todo esto debería de funcionar ahora copio el código controla control copiar y hay que ir a aquí a mi script que he creado yo antes borro esto que he tenido que poner antes para que me dejara guardarlo y pongo mi código le doy a validar me lo da por bueno le doy a guardar me lo da por bueno y si entro ahí está y vamos a probar no sé si tenía ya la si que la debo tener vale si pongo me invento esto va a intentar conectarse y dice el de haces credencial son incorrectas o sea ya el el backend ha respondido voy a ver si es verdad me voy al monitoring me pongo en el portal son las 19 y estoy en severidad he puesto todo porque como estoy grabando cosas de debug no sé si está ahora que no lo recuerdo a ver un segundo eso es tendría que ponerse de haces credencial son incorrects y aquí están las credenciales son incorrectas la verdad que ha quedado un poco feo porque solo sale este texto en detalles no hay nada en general solo tenemos eso igual nos hubiera quedado bien poner aquí además para el usuario si que le mostramos esto pero luego de cara a a debug mode pues más headline y también nos hará falta un un espacio aquí vale pues copio de nuevo me vuelvo a a los scripts y guardar si me vuelvo a inventar los credenciales eh 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 lucía los credenciales eh pues ya lo he hecho mal donde he puesto eso yo mmm mmm es que ahora me ha saltado la excepción general y me he debido de saltar ah porque aquí he puesto una coma un tercer parámetro le he clavado ves pues pues para eso está esto no tiene tres parámetros yo lo que quería era concatenar texto con un espacio en blanco y es line que ha sucedido que como he puesto aquí una coma en vez de un más me ha saltado la excepción general y aquí también lo pondrá y los datos recibidos son ehh inválidos no es que sean inválidos es que ha sido una excepción pero yo aquí puedo mirar me dice que no hay un método with the bug que tenga como entrada un string un string y un nulo o sea no no hay con tres con una sobrecarga de tres parámetros bueno vale pues ya he arreglado eso vuelvo de nuevo guardo y lucía y lucía y los las gerenciales de acceso son incorrectas y me voy a log y me pone pues me pone las gerenciales de acceso son incorrectas y luego el variable es line que era user username lucía aquí podía pintar el password pero pues como que no era muy seguro eso digamos aunque esta comunicación no se está haciendo encriptada o sea se está haciendo encriptada pero no lo que se guarda aquí así que para por https pero si en realidad el data container recibido si me voy un segundo al sistema id web service que es donde se está ejecutando las modelets puedo leer el online container recib y aquí veo todo lo que mobilizer ha escrito con el con el mail write online container o sea este contenido se está aquí mostrando o sea que tampoco es que sea muy si quisiéramos que las contraseñas fueran no texto plano pues habría que hacer otra capa de seguridad bueno vale eso si nos inventamos los datos si ponemos un usuario que sí que exista pp1234 pp1234 1 2 3 4 aquí lo he puesto yo en minúsculas pero recordemos que cuando vamos a crear el data container lo pasamos antes a mayúsculas entonces si hago ok en teoría debería de funcionar ha funcionado y me puedo desloguear como pp si pongo carla pues ahora de hecho ahora al entrar se ha guardado en mayúsculas porque en caso de que nuestro nuestra autenticación con el servidor haya funcionado bien se vuelca el o container login username a dollar global login username por eso lo hemos visto ahora en mayúsculas si ponemos carla y ponemos keywordi su contraseña keywordi pero las ponemos en mayúsculas debería dar error porque escasa sensitive la contraseña carla keywordi ahora en minúsculas y ahora sí que ha entrado y si nos vamos al monitor vemos que se van haciendo las no aquí no esto es las modlets los scripts están en el portal vemos que se están haciendo los distintos tratamientos de los trata container que van llegando y a ver que lo vea los datos de acceso son incorrectos de carla aunque no guardamos ningún log cuando todo va bien si nos interesa ahora o no si va mal guardamos esto pero si va bien no guardamos nada eso ya a gusto del consumidor cada uno entonces vamos a hacer un repaso y con esto valdrá por por ahora en este quinto vídeo ¿qué hacemos lo primero? lo primero que hacemos es limpiar el código no ahora lo primero que hacemos es saber que tenemos nuestra variable math contest ya creada por modalizer en los scripts no la vemos aquí creada en ningún sitio pero nosotros sabemos que existe y que la podemos usar y que debemos usarla con este math contest lo primero es que hacemos es copiar su contenido a nuestra propia variable context porque así podemos indicarle a nuestra variable que es de tipo math contest esto nos permite poder autocompletar los métodos los métodos que tenga context básicamente porque al tener aquí sale con la raya baja como que no la reconoce pero si la copiamos a un sitio a una variable nuestra pues ya le estamos diciendo oye que eres math contest incluso si importa la clase y entonces ya podemos autocompletar entonces con eso podemos decirle context.getnotificationmanager y esto nos da una un objeto de tipo math notification gateway que nos permite escribir logs en la nube podemos escribir logs de de tipo debug de tipo información bueno de tipo debug info warning error fatal y ya están entiendo 2, 4, 5 de 5 tipos y aquí saldrán de un color u otro los de debug salen azules los de error salen rojos los de warning salen amarillos aunque aquí no hay ninguno los fatales creo que salen negros y y los de infos bueno si salen azules también o verdes no sé pues con eso podemos escribir logs todos esos notify noti 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 punto write todos esos notify punto write lo que sea pues tenemos warning con una sobrecarga o dos sobrecargas bueno con un parámetro o dos parámetros es decir tenemos dos sobrecargas para el de info también tenemos dos error tenemos también tenemos dos aunque en este de error tenemos string y object y string object y xml object bueno tenemos distintas sobrecargas lo típico es usarla de dos por ejemplo en la línea en la línea en la línea 55 tengo un notify write debug en la cual se le pasan dos parámetros igual se ve mejor así que son dos parámetros primero tenemos la concatenación de unas cadenas de texto que nos devuelve una cadena más grande y luego como segundo parámetro en este caso tenemos un null aquí en la línea 65 el primer parámetro es una cadena de texto y el segundo parámetro es una excepción ¿para qué nos sirve esto? pues como hemos visto en la nube cuando hay excepciones el texto corto sale aquí que la longitud máxima pues será hasta por aquí más o menos luego lo corta él automáticamente si nos pasamos y dentro cuando el segundo parámetro lo rellenamos con algo en details tenemos lo que hayamos puesto en este caso tenemos el texto de la excepción y es muy útil porque nos dice que el problema es que estamos usando ese método con tres parámetros y él esperaba que fueran dos que no tiene sobrecarga de tres vale vale eso en cuanto a los el objeto notify luego creamos un debug mode pues una variable que para indicar si queremos que pinte los los notification de tipo debug igual ahora estamos desarrollando pero luego cuando sabemos que va todo bien ponemos esto a false y ya no se escribirá ninguno que sea de tipo debug los de warning y error los tenemos sin esa comprobación entonces si que se van a imprimir siempre vale ahora ya empezamos a trabajar y lo que hacemos es un contest punto get online containers démonos cuenta de la S porque esto nos devuelve una lista de math upload data containers como es una lista lo primero que hacemos es iterarlo esto es una lista de contenedores de entrada entonces le decimos math upload data container dc in dclist es decir iterame esta lista y en cada iteración vuélcame el elemento que estoy iterando y vuélcamelo aquí a dc copiámelo aquí ahora ya estoy dentro de la iteración y le digo mi data container get key es decir dame el identificador único la key de mi data container y vuélcamelo en esta cadena esta variable de tipo cadena después le decimos dc get object dame el de este data container entrada dame sus datos y le decimos que le pasamos la key del contenedor esto parece un poco extraño pero hay que hacerlo así se puede hacer de otra forma pero es más larga entonces simplemente le pasamos la key y así ya nos devuelve los datos esto lo guardamos en request data vale luego aquí tenemos definidas tres hash tables una de mensajes otra de errores y una de repli y luego una variable string de texto pues en plan como dinp para ir usando en algunos según la necesitemos vale todo esto lo tenemos englobado en un try catch que rodea todo el código del loop salvo las variables y esta línea de aquí abajo en realidad esta línea de aquí abajo podría estar en el final sí podría estar aquí dentro perfectamente pero bueno bueno ¿qué hace este try catch? este primer try catch porque luego vemos que dentro hay otro bueno este primer try catch en el try intenta hacer el login es nuestro código lo que sea lo intenta hacer ¿que haya algún error? pues esto generará una excepción una excepción general la cual pondremos excepción dos puntos el get mensaje y esto lo meteremos en el array de errores y también escribiremos un notify 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 write error pues diciendo pues hay una excepción o ha habido una excepción con este mensaje y luego también le pasamos esto para que nos dé más detalles eso en caso de que haya excepción que nuestro código funciona bien fenomenal haremos el final y lo primero que haremos es un repli put a ck recordemos que el cliente de modalizer para que sepa si ha sido un error de conexión o no pues solo lo podemos saber si leemos una variable o sea si ha sido un error de conexión si ha sido un timeout si ha sido una excepción que no hemos podido devolver ningún dato pues nosotros lo comprobamos en plan ¿te ha llegado la ck? no entonces ¿que no llega? error de conexión que si que llega pues otra cosa será vale pues entonces lo primero que hacemos es mandar una ck luego comprobamos si tenemos errores si si no tenemos y los datos de la repli es solo uno es decir la línea que acabamos de insertar eso quiere decir que no hemos tratado el contenedor de entrada de ninguna forma o sea no vamos a devolver datos solo la ck entonces escribimos un error diciendo el data container recibido con kit la que sea no tiene asignada ninguna respuesta no has programado tú ninguna respuesta así que como no se puede hacer nada pues no podía hacer nada por último si el array de errores tiene errores ya sea este de aquí o cualquier otro que hayamos podido grabar durante la ejecución pues se mete ese lo estoy llamando array es un hash table se mete este hash table dentro del hash table de repli estamos metiendo un hash table dentro de otro recordemos que en la última línea tenemos el contest add online container repli en el cual ponemos la key del contenedor de salida y los datos estos datos son un hash table y entre los elementos que contiene uno de ellos pues pueden ser más tablas puede ser una variable que vemos aquí ack o puede ser otro hash table de errores o un hash table de mensajes bueno vale ahora el código de login el código de login es desde aquí hasta aquí lo primero que hay que hacer es con container key es decir con el identificador único de nuestro contenedor tenemos que comprobar si es el que nosotros esperamos podemos tener varias peticiones desde la misma aplicación la petición de login de comprobar credenciales la petición de cambiar contraseña del usuario etc etc pues entonces tenemos que comprobar si el contenedor de entrada tiene como key la que queremos que sí que es esa pues entramos dentro preparamos nuestras variables y aquí empieza nuestro try catch de tratamiento de la llamada de container login lo primero que hacemos es coger nuestro request data que tenemos aquí definido arriba le decimos get object o sea dame el objeto que tenga como identificador username y de nuevo lo repetimos y hacemos get object password esto nos va a sacar el usuario y la contraseña y yo lo que primero que hago es prepararme una línea de excepción por si esto diera error aquí lo hemos hecho aquí lo hemos hecho muy sencillo pero lo lógico quizás sería llamar crear una instancia de un objeto que se llama user o login y que ahí dentro se hicieran todas las la programación todo el manejo de login pues alta de usuarios comprobación de login cambio de contraseña etc etc y que eso si nos va bien o va mal pues nos devolvería la respuesta o nos devolvería una excepción o nos devolvería lo que fuera entonces como eso puede dar error lo primero que hago es preparar la variable de error para pintar en el catch bueno como esto todo es falseado nos creamos un hash map en este caso no es un hash table de usuarios con nombre de usuario y contraseñas y decimos en este if si mi array de usuarios o mi hash map de usuarios contiene el usuario que acabo de recibir desde el contenedor de entrada y además ese usuario tiene como valor la contraseña que yo acabo de recibir pues es perfecto porque te acabas de autenticar que no está el usuario o la contraseña no es esa bueno pues entonces no has hecho una autenticación ha sido falsa la autenticación no es correcta y preparamos un mensaje que es las credenciales son incorrectas ponemos ese mensaje en nuestro array de mensajes que vamos a devolver al usuario como estamos en modo debug escribimos una línea de debug en el log y luego nuestro array de mensajes se vuelca a adentro de repli al elemento mensajes esta es la línea que me la que esta línea posiblemente se podría poner en el final posiblemente no debería estar abajo ya lo arreglaremos igual que esta que podría estar aquí dentro del final pero bueno y esto es lo que hace este código y lo vamos a volver a ver funcionar si me voy a a la movileta cierro sesión hago login y ahora le voy a decir que yo soy Sara y la contraseña son cuatro unos voy a activar el debugger y vemos que efectivamente se sacan los datos se comprueban que no existen blancos y tal pues son las variaciones de la movileta de la cuestión como han pasado todas las variaciones se vuelcan a out container login en out container login vemos que tenemos el usuario en mayúsculas la contraseña se escribe el contenedor de salida y ahora en la epsilon en el contenedor de entrada se recuperan los datos recibimos un ack true porque no ha sido un error de conexión y recibimos un suces true porque nos hemos podido autenticar correctamente entonces como el ack en el código está informado no ha sido un error de conexión como no he bien en la raíz de errores no ha sido un error como suces no es distinto de true sino que sí que es true pues tampoco ha sido otro tipo de error de mensaje y por último pues la autenticación en login la variable global tenemos que es true y que el usuario no es Carla que era la última autenticación sino que ahora es Sara y vemos como nos hemos podido autenticar y esto es lo que hemos visto en esta primera parte de math y que tampoco no quería profundizar mucho porque apenas hemos visto la parte de mobilizer pero como necesitábamos un poco de backend para probar las conexiones y demás pues lo hemos visto ya pero el próximo vídeo será de nuevo el siguiente vídeo será de nuevo de mobilizer ya veremos que vemos porque hay muchas cosas que ver aún ya digo que nos hemos hecho aquí una pausa pues para tener un pequeño backend y que está bien en un momento pues podemos programar un script de prueba para nuestra moviled y esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego vamos a ver